¿Qué es la exposición 100 miradas sobre la salud de Fertaventura? Es un proyecto colectivo construido por la gente de estas dos islas que nos acerca a un sentimiento plural, diverso, cotidiano, al lado de la historia, a veces invisible, en definitiva la vida de quienes las habitamos. Partiendo de la pregunta que plantea la comisaría de la muestra, la periodista Concha de Ganso, que bien podría resumirse de qué rescataría usted del lugar donde vive en el caso de que viéramos peligrar nuestro entorno, nuestro medio natural, Concha nos traslada una preocupación y nos obliga a reflexionar y mirar a nuestro alrededor para ver, para localizar lugares, sueños, deseos o reclamaciones a quien quiera oírla, a quien quiera ver y también a quien pueda y quiera resolver. De esta forma se invita a 100 personas, 50 de cada isla, a la que la respuesta a esa pregunta sea una imagen, una foto que refleje su intención, su actitud y su implicación en el devenir de su territorio. Estos son ciudadanos económicos, recepcionistas de hotel, jardineros, amas de casa, estudiantes, ingenieros, pastores de cabra, juzgados, bomberos, funcionarios, incluso un turista, aceptan hacer esta reflexión pública que hoy exponemos, no sin agradecerles a todos ellos su generosidad y no solo, aunque también, por señalarnos un lugar, sino por participar en un debate abierto que desde el Museo proponemos a la ciudadanía de la Isla. Las 100 miradas de esta exposición son una manera de pensar el territorio, convertido en un relato de viaje por la geografía física y humana de las dos islas, un recorrido que transforma la sala en un gran mapa, en una precisa cartografía de amplios registros. Como saben, la exposición se inscribe en el programa Siglo XXI, una nueva ética, una propuesta con la que el MIAC, dependiente de los Centros de Agricultura y Turismo, busca activar la creatividad a través de estrategias dinamizadoras que abordan temáticas de actualidad y que en esta, su ya octava edición, se concreta en un proyecto participativo, protagonizado por Ciudadanos Anónimos. Con este formato que ven, en la fotografía acompañando el retrato de su autor y el texto redactado por la comisaria, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Desde luego, en las imágenes está la preocupación por el paisaje, tanto como lugar de la memoria, como espacio a preservar, por el regocijo en la contemplación de las paradisíacas playas de nuestras dos costas, por la arquitectura religiosa e industrial tradicional, o el deseo de replantación de especies y vegetación ya que mida que restablezcan el equilibrio natural perdido con aportación de ideas y acciones concretas, entre otras. Les invitamos, por tanto, a detenerse y recorrer estas dos islas a través de estas imágenes. Incluso para algunos, ha sido la primera vez que disparaba una cámara fotográfica. Para mí ha sido un privilegio darme esa razón, esa razón de por qué han elegido ese lugar concreto de Lanzarote. La mayoría, la verdad, es que se han ofrecido, se han mostrado su interior, porque la mayoría de las fotos tienen que ver con ese lugar donde han sido felices. Así podemos, yo espero que a través de los textos lo comprendan un poco mejor, cómo la playa que me presenta Rosa tiene sentido como una casa, como una calle, la calle de Mara, cuando Mara me dice, mi lugar en Lanzarote es la calle Carmonicería, en Teguice, porque allí nacieron mis padres, allí vivo yo y allí están mis amigos. Entonces, para mí, como digo, ha sido un privilegio ver esos rincones que ellos han elegido. Reconozco que este proyecto de Cien Miradas surgió, yo vivo ahora en Madrid, y en Madrid había una manifestación de estudiantes, fundamentalmente de Lanzarote y de Fuerteventura, en contra de las prospecciones petrolíferas. Ellos llevaban fotos, fotos, imágenes de las islas, de playas, de rincones, y yo pensé, la verdad es que a veces una foto te dice mucho más que palabras. Lo que pasa es que a la hora de hacer este proyecto Cien Miradas, pensamos que solo hacerlo sobre Cien Miradas para uno, era quizás acotar demasiado, y pensamos que lo ideal era dejar a la gente en libertad, y así actuado, sorprendiéndonos a todos, porque nos han llevado, sobre todo, a esa imagen que ellos tienen en el corazón. Ahora que tengo aquí delante a Carmen, me acuerdo cuando le he dado la cámara, no ha dudado nada en decir, mi sitio de Lanzarote son las caletas, ¿por qué? Porque allí ella paseó con sus hijos, porque allí disfrutó. Y casi se le iluminó la cara cuando me dijo que es el lugar. Entonces yo simplemente quiero agradecer a todos los que estén aquí, espero que con los textos y con las fotos de Javi Sáenz, hayamos captado lo que ustedes han querido decir y mostrar de este Lanzarote, y también de todos los habitantes de Fuerteventura, esas 50 personas que han participado en este proyecto Cien Miradas. Muchas gracias.